MBM Televisión y Movimiento Pido justicia, una justicia social, de leyes Muy buenas tardes Oaxaca, bienvenidos a Espacio Ciudadano Este espacio en MBM Televisión en el que tú tienes la voz Pero el día de hoy vamos a pedir tu colaboración Vamos a presentarte un caso verdaderamente trágico, difícil Una cantidad importante de más de 300 mil niños Solamente uno lo padece Estamos con un pequeño, recién nacido, Brian Martínez Y tengo el gusto de poder participar y colaborar Para tratar de darle la ayuda necesaria A que pueda tener una mejor atención Y por consiguiente una mejor calidad de vida Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros A través del 205-6300 Puedes ocupar las redes sociales, el Twitter en Arroba MBM Televisión o Arroba Tocruzca En este caso especial Y también puedes mandar mensajes de texto 951-127-4409 Recuerda, la colaboración de todos los seres humanos De todos los oaxaqueños Debe ser de solidaridad en casos como los que les vamos a presentar El día de hoy También, si usted tiene algún conflicto de carácter emocional Yo le suplico que cambie de canal Que por favor no vea este programa Porque las condiciones son verdaderamente difíciles Así que lo invito a que se quede con nosotros Aquí en Espacio Ciudadano En MBM Televisión Tengo el gusto y el placer de saludar A la señora Gladys Martínez Rojas Ella es mamá de Brian Señora, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenida a MBM Televisión Gracias, gracias por su espacio Pues gracias por estar con nosotros Y compartirlo para poder ayudar a Brian Y está también con nosotros la tía La señora Luciana Hernández Ortega Que es quien ha estado apoyando en forma importante a Brian Y a su mamá, a Gladys Martínez Gracias señora por estar con nosotros Gracias a ustedes que nos dan este espacio Para estas necesidades que tenemos Yo quisiera pues empezar a platicar un poco Sobre lo que es este problema de carácter médico que vive Brian No sé quién de ustedes me pudiera dar una explicación amplia De lo que significa esto de niño mariposa o piel de cristal Bueno, yo también lo escuché pero ella sí Ahorita pues nosotros Yo soy originaria de Bajos de Coyula, barrio Bocavieja Pertenece a Santa María Huatulco En el hospital en San Pedro Pochutla Me dijeron que me iban a buscar un dermatólogo especialista de la piel Porque allá no hay especialista en eso El niño lo que él traía era de la piel Ya fue que me recomendaron el doctor, el dermatólogo pediatra Doctor Carlos Pacheco Que la verdad es muy amable Lo atendió luego a mi bebé Y nos explicó Porque pues es una enfermedad extraña Y ya fue que me dijo que Todo lo que venía en su libro lo buscó Es la enfermedad, él trae las imágenes, las fotos Incluso él mandó las fotos a Canadá Y lo trató con su maestra que está en México Es también dermatóloga Y ella fue que dice que se llama la enfermedad Epidermilisis bulosa Y se le conoce a los niños como niños mariposa o piel de cristal Y es una piel muy delicada Que en caso que alguien lo toque A él le van a brotar las llagas Lavarse las manos cada rato Es higiene Este, el calor lo irrita Este, luego este Todo lo que él use, pulsera, pantalón Él no va a poder usar nada de eso Lo que es la ropa Especial su ropa, nada de zapatos Porque es una piel muy delicada Me decían de que son 300 mil niños Y uno es el que finalmente presenta este tipo de enfermedad De enfermedad de la piel denominada cristal Estos números, estos se refieren a todo el mundo A todo el país Es lo que nos dijo el dermatólogo Que este, sí de 300 mil O sea, es muy raro que se vea esa enfermedad Uno lo padece Y desgraciadamente pues me tocó a mí Y al sufrimiento de mi bebé ¿Usted también padece este tipo de enfermedad? No, nadie de la familia Este, ni mis hermanos Ni mi, o sea, nadie, nadie ha He visto esta enfermedad pues Ni tampoco en la familia en generaciones atrás No, tampoco ¿Qué es lo que lo puede propiciar? El doctor lo que ahorita me dijo No es para internarlo O este, llevar un tratamiento Sino que es un virus en la piel Que este, estoy poniéndole lo que es pomada Los parches, la ropa especial Y los cuidados que yo le voy a dar O sea, si tiene solución esta enfermedad Él me pone 5 años para superar en su piel Lo que es este, lo delicado que él tiene Y este, ahorita pues lo estamos llevando Lo que es la cita Es algo muy este, muy doloroso O sea, ver eso Porque al menos yo como mamá sufro también Porque lo estoy cuidando día y noche Este, mi hijo nació el 26 de mayo Es recién nacido Yo no me he cuidado para nada Desde que salí del hospital Lo trasladé a Pochutla Este, he estado día y noche cuidándolo Con desvelos, hasta los pies bien hinchados Y ahorita pues ya descanso Porque el dermatólogo que me recetó la pomada Está en tratamiento Veo que está mejorando poquito Se le va secando Pero el movimiento que él hace Los codos, los pies Se lo vuelve a lastimar Y se lo ensangra El mismo, tantito que se roce con su piel Este, le vuelve a brotar otra llaga más Estamos platicando con la señora Gladys Martínez Rojas Brian Martínez Que nació apenas el 26 de mayo Pues tiene un problema en la piel Que se llama la enfermedad Niño mariposa o piel de cristal 300 mil niños Solamente uno lo presenta En el caso de Gladys Viene de la zona de Pochutla Y bueno, las condiciones de cuidado Como nos ha comentado Son bastante complicadas Pero a esto hay que sumar otro proceso Gladys, disculpa la pregunta Pero, ¿cuáles son tus ingresos? ¿De qué vives? ¿Cómo obtienes ingresos para tu familia? Yo allá en la costa Pues es una ranchería Pertenece a Santa María Pero Barrio Boca Vieja Es una ranchería Donde yo vendía tortillas Hacía tortillas para venderlas A los restauranteros Que son pocos restaurantes Son como seis Y de eso me vivía Para comer en el día A veces sacaban los 100 pesos Que en temporada mejora un poquito Pero nada más la temporada Y ya pues mi familia Se dedica a lo que es de la pesca Ahorita está feo el mar Desde que pasó mar de fondo No hay nada O sea, están las lluvias también Es un rancho bien Así abandonado Gladys, ¿desde cuándo estás en Oaxaca? ¿Y cómo estás sobreviviendo a estos días? Llegué el miércoles hace ocho días Y venía en camino Y le pedí este hospedaje a mi tía Porque ni ella sabía que iba a llegar En el camino le hablé Y había el caso del niño Si era grave Y ya rápido le hablé al dermatólogo Y me dijo Te estoy esperando Tráemelo Y ya luego le puso Este, lo que es el tratamiento En la piel Y ya esa noche Pues ya mi bebé tranquilizó Por cierto Es buen dermatólogo Este, muy reconocido también Aquí en Oaxaca Y este, le mando un saludo a él Y gracias por el Por el tiempo La dedicación que le puso a mi niño La atención Ya ahorita este Estoy con mi tía Somos Ella es de bajo recurso también Ya me dio un lugarcito ahí en la sala Estoy con mi bebé Porque allá En Huatulco Pues es la costa Hace mucha calor Cuando yo estaba ahí Esos de los primeros días Que él nació Rápido le avanzó Lo que es la enfermedad Las llagas En el cuerpo Y este Le irrita lo que es el calor O sea Ese clima no le está El polvo Los piquetes de mosco Es alérgico a los animales Me voy a dar una idea De que Me voy a quedar acá en Oaxaca Por el bienestar De mi hijo Es importante Porque además El cambio de clima En la costa Que es tan Tan caluroso Con tantos moscos Puede ser mucho más peligroso Sí, así es Y a este Pues ahorita Pues gracias a Dios Le doy gracias a la gente Que me ha apoyado De a poquito a poquito Pues ahí voy Y esta enfermedad Pues que él tiene Yo me voy a dedicar Mucho tiempo a él Como le dije El doctor me puso Para superar los cinco años Yo no voy a poder trabajar Soy madre soltera Este Necesito apoyo Lo que es del bebé Lo más económico Porque pues nos vinimos Hasta sin ropa Es algo que yo agarré rápido Para Me preocupé por la salud De mi bebé Y nos vinimos sin ropa Así nada más Agarrar lo más económico Para él Y unas sábanas Y este Es lo que estamos ahí Ahorita ya pues Gracias a unas personas Ya me llevaron Lo que son Unas cuatro sábanas Porque él ensucia muy rápido Es higiene Cambio de pañal Cambio de ropa Como le suelta el líquido Lo mancha la sangre Para cambiarlo Uso guantes Cubrebocas Eso también ya me regaló Este Le doy gracias también A este Al doctor Edgar Que me apoyó Él fue el que subió Las En redes sociales La enfermedad de mi hijo A mi prima Erika También Que ella fue Lo que lo subió En internet Y ya se extendió Porque pues allá en el rancho Pues no hay Y este Esos recursos Ya fue que yo busqué La manera de salir Para mejorar La salud de mi bebé Tía Luciana Hernández Ortega Usted está haciendo Un labor Verdaderamente noble E importante En ayuda A este pequeño Brian ¿Qué es lo que necesitamos Pedirle a nuestros amigos En MVM Televisión Para que nos pueda ayudar? Desde pañales Medicamentos Recursos ¿Qué les pediríamos señora? Pues sus pañales Que el bebé usa Casi no son de algodón Porque se le pegan Pero si estamos haciendo Ya buscamos la forma De que las sabanas Lisas Se le pone abajo Y encima la de algodón Necesitamos eso El bebé necesita Almohaditas especiales Ahí donde ella Subió a comprar El medicamento Le dijeron Que hay un Como un portabebé especial Porque no lo puede tener En los brazos Porque suda Y se le forma la llaga Entonces ahorita Pues necesitamos Todo ¿Verdad? Todo Y como dijo ella Pues ellos Ella y su hermana Que vinieron Pues se vinieron Sin ropa Sin nada Porque ellos pensaban Que luego iban a regresar Al pueblo Entonces Pues yo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo De todo corazón Pero también nosotros Somos de escasos recursos No tenemos Que quisiéramos Darles Apoyarles Con lo que vemos Que el bebé necesita Y pues su alimentación De ella Que los doctores Han dicho Que ella tiene Que alimentarse Muy bien Entonces como digo Pues las personas De buen corazón Pueden llevarle Lo que sea En efectivo O sus frutas Algo Pues ella también Se alimenta Pues se alimenta Claro En la casa le damos Pero de todo Necesitamos Ella pues necesita Para sus transportes De taxi Que va Con el niño Y gracias a Dios Pues personas Que creo Han sufrido Algo así Tal vez no lo mismo Pero sí De buen corazón Están llegando Están hablando Y poquito que sea Están llevando Porque pues ellos No traían nada Ni nosotros No nos los esperábamos Que era lo que el niño Traía cuando ella me habló Bien señora Luciana Vamos a una pausa Y vamos a regresar Yo le invito a usted Para que se quede con nosotros En unos instantes más Vamos a darle los números Y lo que necesitamos En un listado Para que nos pueda ayudar No necesitamos todo Necesitamos algunas cosas Con las que usted Con su buen corazón Podamos ayudar A este pequeño Brian Y a su madre Que están aquí En Oaxaca Vamos a una pausa Y regresamos de inmediato Estamos en Espacio Ciudadano Recuerda Hay que participar Y convertirnos en nobres reales Vamos a la pausa Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!